Bueno, nos vamos a meter en uno de los temas que en las últimas horas ha concentrado toda la atención aquí en la provincia de Mendoza y tiene que ver justamente con un hallazgo con signos mafiosos en un homicidio. Estamos hablando de esto que ocurrió en el departamento de Las Heras. Está trabajando el fiscal Carlos Torres, quien investiga el hallazgo de este cadáver en el baúl de un auto que fue incendiado en ese departamento, como te lo contaba Noele. Las primeras versiones indican que la víctima estaba atada, envuelta en una bolsa y tenía clavado en la nuca un destornillador. Parte del cadáver presentaba también quemaduras. Tenemos que decir entonces que fue identificado el hombre que estaba en el interior del auto como David Piroli, de 38 años, un hombre que cuenta con antecedentes penales. Tenía prontuario por delitos diversos como violencia de género, robo grabado, hurto y lesiones leves en contexto de violencia de género. Los indicios dan lugar a la hipótesis de que se trató de una venganza con características mafiosas. El primer aviso de lo sucedido lo recibió el 911, 9-11, anoche cerca de las 9.50. Allí se da cuenta de que un Ford Falcon de los 80 se estaba incendiando junto a las vías del tren en el cruce entre San Martín y Santa Rita. Anoche se iniciaron y esta mañana continuaron las pericias para poder sumar pruebas a la causa. En principio, la policía buscaba determinar la identidad del hombre con un dispositivo biométrico, pero el mismo dio resultado negativo. El 90% del vehículo quedó destruido, excepto la parte del baúl donde estaba el cadáver. Tenemos que decir que más tarde se pudo identificar a la propietaria del auto, que sería la expareja de Piroli, quien prestó declaración ante el fiscal Carlos Torres. A esta hora todavía no se ha expresado respecto de este caso y de este hallazgo. El fiscal Carlos Torres, que es el que está llevando adelante la investigación, sí podemos decir que, entre otras cosas, el cuerpo hallado en el baúl tenía un destornillador clavado en la nuca y estaba dentro de una bolsa.